Envolantan, envolantan, así que bajamos nosotros, ya está anquillao, porque tenemos el juego controlado, y a toditos los de su coro, lo tenemos frisado. Andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle en volantan, como una perra que no se me tranca, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, como una perra que no se nos tranca, bajamos envolantan, busco con la garganta, píle mami sofocada tan solo porque uno canta, guanajo que no me aguanta, que cuando me ven se tranca, a los mocos a la acera que uno no se desespera, andamos con la manilla y los bolsillos con papel, envolantan, envolantan, y los bolsillos con papel, cuando tu mujer me ve se altera, putas de todo tanquillao, porque del movimiento tamo adueñao, del sistema tamo burdao, y con el flow que bajamos lo tenemos frisado. Tranquilo rana que no se andro, andamos en la calle envolantan, 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 como una perra que no se nos tranca. Andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, como una perra que no se nos tranca. Envolantan y en capucho como los lince, ando de abajo el diablo, M6215, ¿sabes que frenaste frenamos? Siempre con mis perremanos, ¿sabes que saliste a buscar? No le paramos y te secuestramos. En tal no quitamos, mujeres mangamos, y se que josea, pueblo josea. No tenemos frisado a todito en un chisepato, en el fresco la apagamos la luz, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, andamos en la calle envolantan, como una perra que no se me tranca. Andamos en la calle en volanta, andamos en la calle en volanta, andamos en la calle en volanta Como una pera que no se nos tranca El Dimas y el Inmortal, Lins y Mipo, Llano y Frutilu, Calol Estudio Y en la firma, de pañola, Bum Bum en la lista, Efectivo Music, la vida perra Estas son la gente que andan en volanta, el real cotiste, Carlito Kennedy, de lo mío personal, el flaco, activo con un barrio chino, family Andamos en la calle en volanta Gracias por ver el video